¡Siguelo! ya no te alcanzas ya no te alcanzas bien chaca cambia ya no te alcanzas ya no te alcanzas solo, solo, solo bajo uno, bajo uno ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame 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 abrase 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 bada que te paso we le pegué mal eleri liga vete, vete igual parado ya estoy abierto, abierto bada jessy ¡Vamos! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Llévala! 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 ¡Eh! ¡Señor! ¡Ay! ¡Jodoso! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Laで! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Los origen, siguen! ¡Ánimo de bite! ¡Sígaslo! ¡Vamos, síquenos! ¡Vamos, sí, tú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puérbelo, puérbelo! ¡Puérbelo, púntalo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquíelo! ¡Dentro! ¡Lleguito! ¡Buena Chaka! ¡Buena Chaka! ¡Bueno Papá! ¡Vamos ve! ¡Demos los ánimos nosotros! ¡Ve! ¡Vamos! 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 6 ¡Vaya, vaya! ¡Bien! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven hun! ¡Ven! ¡Eso está fiesta! ¡Eso está fiesta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso está fiesta! 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 ¡Eso está fiesta vean y y y ¡Buenos! 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 ¡Ok ¡Va, va, va ¡Pégale, pégale! ¡Hana! ¡Bien! 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 ¡No se puede parar con su! ¡Bien! 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 ¡Para! ¡Bien, para! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Compecuál! ¡Gol! Gol! ¡Gol! 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 ¡Bara de la Huelta! ¡Sincer! ¡Aguante la Huelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!